Autoridades municipales convocan a los barranqueños a la participación de los actos conmemorativos que desde hace varios días se desarrollan para celebrar los 96 años de vida municipal del puerto petrolero. En la programación se destaca la tradicional alborada y la caravana de este jueves 26 de abril desde las 5 y 30 de la mañana, el Tedeum a las 7 de la mañana en la Catedral Inmaculada y a las 4 de la tarde el desfile cívico-cultural en la avenida del ferrocarril. Este mismo día comenzará en la plazoleta Cacique Pipatón el Festival Nacional de Bandas Folclóricas. El cronograma incluye además el concurso de murales que se extenderá hasta el próximo 30 de abril. Los interesados en formular propuestas deberán hacerlo en la oficina de proyectos Barranca Bermeja Global 2050. La gastronomía de esta región no se podía quedar por fuera. Es por ello que este 27 y sábado 28 de abril desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde el Festival del Pescado se tomará el sector del muelle y el corregimiento El Llanito. En esa actividad los pescadores de la zona urbana y rural podrán mostrar sus habilidades en el concurso del atarrallero, el pato yuyo y el escamador más rápido. En Cultura, el sábado 28 de abril en el Parque a la Vida y del Inscredial en la Comuna 1 se realizará a las 4 de la tarde el Festival Internacional de la Danza.